¿Cuánta? ¿Qué? 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 No, no voy a hablar de tu madre con esto. ¿Qué? Como que no haces nada con Alex No, pero con palta Si, aunque... Si, que trajo todos los víctiles Con palta, con palta Si es que no Es que se puede ir en el barrio Pero después es el hijo Pero es que... Con palta, con palta Que no va a rinchar Ya, con palta Miände, mi vida Si, que trajo Maurema Au palta La cámara En la cámara En el barrio La cámara Cuando se pide Se pide En el barrio Vista Era una cámara En el barrio En el barrio Quinten Gracias. 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 quote. Malito. Bracé. Ra 저�valdado. Next. In no Hell. Lo suave Vasa. What's the why we can hide? And put it in the wizards? el barco avanza con su propio motor however, the locomotives are not dragging, not pushing not even pulling the vessel the ship is using its own power to move on el abordo de los barcos también va en la articulación, a la lina del canal a cargo de la maniobra de la madre y para que tenga una idea en un solo barco de definición hasta que termina necesita la asistencia de hasta 150 en el canal so right on board we have our own crew panamá y danos himen the light handers, the deckhands better known as deckhands the ones who pour the other in charge of the warrior and hunger and just to give you an idea of the ship from the beginning of the journey to the region they need the assistance of at least 150 panamá general de empleados aquí en el canal somos más de 8000 empleados at the canal authority we are more than 8000 empleados el canal funciona 24 7 non-stop there are three ship schedules every morning 7 to 3 3 to 11 even in province 11 to 7 1 2 3 4 2 2 3 3 3 4 2 ó 4 2 2 4 sur 1 2 0 1 2 ¡Gracias! 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 ¡Hola! Aquí me encuentro en el Causeway Amador Panamá Este es el Causeway Aquí se estacionan todos los yates pasan los barcos y aquí podemos ver la ciudad a lo lejos ¡Mira que bonita! Esta es la ciudad de Panamá se ve en el Causeway Amador ¡Mira que belleza! Los invito a visitar Panamá que es muy bonita No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.